hoy señoras y señores nos venimos hasta ciudad delgado y estamos en un lugar escondido en el que usted ha pasado muchas veces quizás y no se ha dado cuenta que existe estamos en el skate park el hábitat y nos venimos con el mero diseñador el hombre que lo construyó todo qué onda grifo como vas pues aquí alegre de tenerlos ese día invasión 51 acá en skate park hábitat eso con todos los poderes del noni mira esta idea está genial viejo la verdad porque han economizado y han optimizado bastante el recurso de todo esto sé y qué onda cómo nació sí pues por el momento este es el mejor espacio para desarrollar este deporte en el país y creo que algunos países cercanos en centroamérica pues mi querido grifo sus redes sociales para toda la gente que aún no sabe dónde estamos en facebook aparece como david sosa ramos grifo en instagram como grifo sosa también nos pueden seguir en las redes sociales de la asociación es aso skate sb ahí se pueden enterar de todas las actividades que hay para el skateboarding competencias actividades clínicas todo lo que es referente de skate aso skate sb eso señoras y señores yo soy el palo para lo que quiera para lo que necesite hoy si ya nos vamos estuvimos en el skate park el hábitat acá en ciudad delgado un lugar muy hermoso con todos los poderes ya nos vamos a ir a quebrar las nalgas y así en un par de trucos en facebook danos like como invasión 51 suscríbete a nuestro canal de youtube invasión 51 y en instagram danos seguir como arroba y me 51 no